Con nosotros la persona política del momento, miembro del comité político y quien ya se había anunciado con anterioridad de que estaría en el sol de la tarde. Dirigente de bastante tiempo, pese a que es muy joven, fundador del partido y uno de los teóricos del PLD, Carlos Amarante Baré. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieves. Muy buenas tardes. Don Fafa, Raimel, Ivón, Jovini. Félix. Mi querido Félix, mi amigo y compañero. Camarada. Sí, sí, sí. A todos los amigos televidentes y radio oyentes que están aquí en contacto con nosotros. Un placer. Bueno, vamos a entrar directamente a partir de lo que usted dijo ayer. Hicieron una especie de recuento y en ese recuento. Hablaban de la situación del partido a partir, por supuesto, de una crisis que es muy difícil, pero que esa crisis comenzó precisamente en el 2016, cuando de esa fecha hasta ahora, el partido que obtuvo más de dos millones de votos ha bajado y ha perdido dos millones cuatrocientos mil votos. Y, por supuesto, su casi punto único en ese documento leído era determinar que aceptaban la renuncia, momentánea o no, del presidente del partido, Danilo Medina. Si por las razones escrimidas en la situación crítica que efectivamente se encuentra el PLD, ustedes piden a Danilo que se mantenga fuera de la presidencia, de alguna manera no se le está enrostrando su responsabilidad para esos números como ha bajado y para la situación crítica en la que se encuentra el partido de la liberación dominicana. Muy bien. Yo pienso que la declaración de ayer de un conjunto de compañeras y compañeros del comité político, del comité central y de comités intermedio del partido, es un acto de responsabilidad política e histórica frente al partido y frente al país. La situación que nosotros describimos en el documento, de una forma u otra fue descrita también por el compañero presidente Danilo Medina en su discurso de apertura del Congreso el domingo pasado. El PLD viene en una situación muy complicada porque, como decimos en el documento, nosotros logramos reelegir al compañero Danilo con 2.800.000 votos en el año 16 y 8 años después estamos sacando 450.000, es decir, se han perdido 8 millones, perdón, 2.350.000 votos en 8 años y eso debe de alarmar a cualquier organización política. Y en ese sentido entonces nosotros tenemos que adoptar medidas que ayuden a que el partido pueda reconectar con la sociedad, reencontrarse con los sectores sociales que mayoritariamente le apoyaron y naturalmente seguir siendo fiel a ese compromiso histórico de contribuir siempre al bienestar de la República Dominicana y sobre todo de los más vulnerables que está en el ADN del partido que creó Juan Bosch. Entonces, cuando nosotros decimos que apoyamos la decisión del presidente Danilo Medina, que nadie le dijo que lo dijera, nadie lo obligó, porque yo quiero dejar algo bien claro, Danilo es el líder del PLD. Y ninguno de nosotros le estamos compitiendo por su liderazgo. Él es el líder del partido de la liberación dominicana. Pero fue él cuando clausuró el noveno congreso, José Joaquín Vido Medina, quien dijo el 14 de marzo del año 2021 que él solamente iba a ser presidente del partido por un periodo, por cuatro años. Y luego, el pasado lunes 27 de mayo, sin que nadie lo estuviera exigiendo, nadie está pidiendo cabeza de nadie, el compañero Charlie Mariotti dijo que él y el presidente Danilo Medina no iban a optar por esas dos posiciones en este Congreso. Algo que luego, en su intervención final, reiteró el compañero presidente Danilo Medina. ¿Qué hemos hecho nosotros? Apoyar ese planteamiento del presidente, partiendo de que si él llegó a la conclusión de que no debía seguir siendo el presidente, más sí seguir siendo el líder del partido, tiene que haberlo hecho a partir de una reflexión. Supongo yo. Pero como líder del partido, todo eso que ustedes describían ayer, de alguna forma no tiene alguna cuota de responsabilidad. No, porque la cuota de responsabilidad de a dónde hemos llegado, eso tiene que establecerlo una evaluación objetiva que haga este Congreso como está señalado en su temario que va a desarrollar. Pero de todas maneras, también el presidente habló de eso. Nosotros no podemos venir aquí y decir que todo lo que ha pasado, bueno, pues cayó del cielo. No, todos tenemos responsabilidades, uno más y otro menos, porque, por ejemplo, en Moca, la responsabilidad de Carlos Amarante Baré no puede ser igual que la del presidente de Intermedio de Las Lagunas. Yo tengo más. Porque a mayor jerarquía se tiene mayor responsabilidad. Ahora, 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 todos tenemos responsabilidad compartida. Ahora, ¿de qué es que se trata esto? Porque hay compañeros que se han indignado. Uno de ellos dijo que lo están esperando en otro partido. Nos quieren freír en Alquitrán. ¿Por qué dicen que lo están esperando en otro partido? Ya voy. Nunca había visto como ha sucedido de ayer al día de hoy. Una reacción tan virulenta, una reacción tan iracunda, una reacción tan caudillista, una reacción tan acrítica como la que han tenido algunos compañeros contra nosotros, los que suscribimos ese documento, y sé que particularmente se centran en quien sirvió de vocero. Mira, esto no se trata de ir a una votación al Comité Central en septiembre. Porque si vamos a una votación, Danilo va a ganar abrumadoramente. Nadie ha dicho que va a competirle. Yo no he escuchado hasta ahora, salvo que en secreto hay algunos y que por miedo no lo digan. Por miedo. Pero como nosotros no tenemos miedo, decimos lo que sentimos. Danilo me conoce a mí y sabe todo lo que yo he tenido que decir en cada momento. Él sabe de mis controversias con Lionel Fernández. Él sabe de mis posiciones duras en ese momento. Es decir, yo no soy un hombre que sea milana. Entonces, vamos, nosotros lo que queremos es, no es que vayamos a una votación para aclamar a Danilo. Nosotros lo que queremos es ver si el presidente Danilo Medina le va a hacer caso a los que salieron a recoger firma para que él siga en la presidencia. Inmediatamente él renuncia. O si él le va a hacer caso a su conciencia histórica de el rol que debe de jugar como líder del partido en la necesaria e imprescindible e inevitable transición que tiene que vivir el partido de la liberación dominicana sin la cual estaría condenado a seguir la deriva hacia abajo que viene teniendo en estos últimos años. Mucha gente ha dicho, analistas, que es una manera elegante de decirle aparte a ese presidente. No, porque a Danilo no se lo puede apartar del PLD porque tú no puedes apartar el líder. El líder siempre tendrá una posición importante en el partido pero yo quiero hacer un símil. Y vamos a aprender de las experiencias. Vamos, que Juan Bosch, vamos. El líder más grande que ha tenido el PLD, ¿quién es? Juan Bosch. Es Juan Bosch. Bueno, ni Danilo ni Lionel se pueden poner en los zapatos de Juan Bosch. Es Juan Bosch nuestro líder histórico, fundador, guía y nuestro mentor ético y moral. Bien. Bueno, don Juan se fue. Se tuvo que ir. Por las razones que fueran. Se tuvo que ir. Después de eso vino una generación de Lionel, de Danilo y de un grupo de compañeras y compañeros en el comité político que llevaron este partido 20 años al gobierno. Bueno, entonces no hay por qué rasgarse la vestidura, ponerse la mano en la cabeza, de que el mundo se va a acabar. No, no, no. El PLD viene teniendo problemas desde hace años. Entonces, lo que nosotros queremos realmente es que este partido pueda reconectar con la sociedad. No se trata bajo ningún concepto de que bueno, diplomáticamente. No, 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 no. Nosotros creemos que el razonamiento que hizo el presidente Danilo, que le llevó a afirmar en el comité político que no quería seguir en la presidencia, es correcto, es sabio, es sensato y se inscribe en la corriente histórica de este momento. A propósito del comité político, usted es miembro fundador del PLD. No, vamos a aclarar eso. Ok. Porque por mi edad no puedo ser miembro. Yo entré al PLD en noviembre del 1974 a la Fuerza Estudiantil de Liberación con 14 años. No, vamos porque los fundadores son otra cosa. Pero sí ha vivido, como entró muy temprano, las exenciones o divisiones que se han producido en el PLD. ¿Cuántas son hasta ahora las fracturas internas? Y con ese olfato político que usted tiene, ¿a cuál es que más se parece lo que está sucediendo ahora cuando se fracturó Tonito Abreu, Rafael Albuquerque? No tenemos por qué hablar de fractura porque no habrá fractura. No, 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 espérese, porque depende como cada quien observe el ángulo. Usted sabe de dónde viene esa pregunta, ¿verdad? Hasta la última de Leonel Fernández. Yo le voy a preguntar, ¿cuándo se reúne la próxima reunión del comité político? Para uno entender qué ambiente usted se puede dar ahí. Mira, mira, Graeme, en realidad los partidos políticos, y aquí está Don Fafa, que por sus largos años de lucha revolucionaria y democrática, ha vivido muchas experiencias amargas y dulces. Y sobrevivido. Claro, amargas y dulces acerca del proceso de, vamos, de unidad y de división que sufren las fuerzas políticas por diferentes razones. Y el PLD, bueno, el PLD tuvo una división, una crisis, que fue su última crisis interna, que fue la del año 2019, que evidentemente esa división nos costó salir del gobierno. Pero ahora, los que estamos haciendo este planteamiento, lo que queremos es que el partido, lo que queremos es que el partido, los que estamos dentro, que somos los que vamos a decidir, nos quitemos la venda, nos quitemos los tapones de los oídos, y que nos salgamos un poco de la burbuja en la que hemos estado viviendo en los últimos años, friéndonos en nuestra propia salsa, mientras el mundo se nos está cayendo fuera de esa burbuja. Eso es, esa espiral de declive es que el PLD debe de romper. Y si eso se logra, alterar eso, entonces yo, no importa dónde esté, si me quieren, vamos, si me quedo en mi casa, si me quieren, algunos, porque, como te estoy diciendo, algunos están como santos inquisidores, persiguiendo. Bueno, a mí eso no importa. Para mí lo importante es el partido, que el partido pueda sobrevivir. Pero no sobrevivir como el PRD, ni como el partido reformista. Yo espero que sobreviva como una organización fuerte, que aporte a la democracia. El ambiente está a un avespero realmente, Amarante. ¿Qué tú crees que va a ser el ambiente? Porque hemos escuchado que te han atacado por diferentes litorales del partido, de la liberación dominicana. ¿Qué ambiente tú crees que se va a dar en la próxima reunión del comité político? Con relación a tu postura. No sé si hay reunión del comité político, porque tradicionalmente, cuando entramos en el proceso del Congreso, pues la comisión organizadora es la que ocupa prácticamente toda la agenda diaria de la organización. Y cualquier asunto político, pues siempre es abordado por la presidencia o la secretaría general. Pero en la hipótesis, ya que tú has lanzado una pregunta, en la hipótesis de que hubiera una reunión del comité político, no pasaría nada. Sería una reunión normal, donde nos reuniríamos los que asistamos. Y no pasaría nada. No tiene que pasar nada. No debe de pasar nada. En absoluto. Esto es un partido democrático. Muy bien. Bueno, licenciado Carlos Amarante Varet, usted ha estado hablando de aspectos de fondo, del proceso interno del PLD, sobre todo de la descripción del evento del día de ayer. Pero yo quisiera quedarme un poco fuera de eso y quedarme en la forma, porque a veces la forma importa tanto como el fondo. Y en cuanto a la forma, o mejor dicho, en cuanto al procedimiento, me llama la atención, y quisiera su explicación, de por qué, si en términos estatutarios, el partido se aboca a un décimo, o sea, que haya experiencia, a un décimo proceso de renovación, de introspección, de redefinición partidaria, de relanzamiento partidario, ¿por qué entonces, en el contexto de un décimo congreso, que se supone que es la gran asamblea, donde se puede determinar todo, se monta una tienda aparte para decir algo que se pudo haber dicho, entiendo yo y corríjame, dentro de cualquiera de las sesiones ordinarias de ese congreso, que precisamente busca lo que ustedes están planteando. ¿Por qué el congreso está bien? O pues dicho de otra forma, ¿por qué lavar los trapos fuera de la casa y no dentro? No estamos lavando ningunos trapos, porque no son propuestas que hay ahí, nada de trapos. No de perspectiva. No, yo lo sé, yo sé que es el refrán popular, de lavar en casa, o barrer para adentro. Muy reivindicado por el PLD, por cierto. Yo lo entiendo. Mira, este congreso tiene que ser diferente a los demás. Este tiene que ser un congreso abierto. Este tiene que ser un congreso plural. Este debe ser un congreso, sobre todo, transparente. Te cuento. En el año 21 celebramos el noveno congreso y se hizo una consulta a la base del PLD, y se hizo una consulta a la sociedad acerca de por qué que habíamos perdido, cuáles eran los puntos más luminosos y los puntos más negativos de nuestro gobierno, de nuestro partido. Y la base contestó. Nadie conoce ese informe al día de hoy. Nadie lo conoce, ni lo conoce la base, ni lo conoce el comité central, ni lo conoce el comité político. La comisión organizadora cogió ese informe, lo entregó a la secretaría general y a la presidencia, y lo guardaron. Este congreso no puede ser así. Lo que nosotros estamos haciendo al hacer nuestra propuesta de manera pública, en nada colide, en nada colide con el espíritu abierto y democrático que debe tener este congreso. Porque el peor error que pueden cometer mis compañeros es celebrar un congreso dentro de una burbuja. Un congreso donde todos estamos aquí, casi siempre lo que hacemos es que hacemos una especie de autobombo acerca de cómo nos ha ido en la vida, partidaria y gubernamental, y nos desconectamos de lo que está pensando la sociedad. Este es un congreso que debe estar en contacto con el pueblo. Este es un congreso que debería de buscar la opinión de los productores, de los deportistas, de los agentes culturales, de las iglesias, de los empresarios. Debería buscar la opinión de los comunitarios. ¿Cómo ustedes nos ven a nosotros? ¿Qué ustedes esperan de nosotros? Este es un partido que ha contribuido como el que más a la modernización y al crecimiento en la República Dominicana, a la eliminación de la pobreza. Nosotros tenemos toda una hoja de servicio para sentirnos orgullosos, pero algo está pasando, que hemos perdido 2.3 millones de votos. Entonces, vamos, no podemos seguir haciendo lo mismo. De todas maneras, quiero decir algo sobre eso, porque eso se usa, eso de que, ¿por qué no hablan adentro? ¿Por qué se van fuera de los organismos? Eso se está... Hay muchas personas ofendidas por la forma, no por el fondo. Pero eso se está usando, porque eso es asigún. ¿Cómo así? Asigún, se dice en el campo. Por ejemplo, en el partido se comenzó a recoger firma. Y eso no fue en los organismos. Exacto. Se recogió firma para que el presidente siga. Sí, correcto. Eso no... Eso no... Yo no lo critiqué, ni lo estoy criticando. Pero no fue dentro de los organismos. No está dentro del procedimiento. No fue dentro de los organismos, pero tampoco... Eso es algo... Esto no es una violación grave, ni mucho menos para alterarte. No. Lo que nosotros hemos hecho tampoco. Lo que pasa es que es asigún porque yo le quiero decir a un grupito de radicales que ha enfilado los cañones contra mí, fundamentalmente, le quiero decir lo siguiente. Algunos de ellos estaban en el 90-10, en el 2007. Cuando yo me emburujé cuando yo me emburujé cuando yo me emburujé con el doctor Leonel Fernández en el 2006 y en el 2007 que escribía artículos en los periódicos que fui a los programas de televisión para oponerme a su proyecto, a mí nadie de los que están en el PLD hoy en día me llamó y me dijo Vare, cuidado que tú estás hablando fuera de los organismos. Pero espérate, voy más lejos. En el año 2015 no fue fácil en el comité político aprobar la reelección porque sabíamos que el presidente Fernández tenía su... Fuerza. No, no, tenía, o sea, estaba reticente, no quería. Bueno, pero yo fui a muchos programas a hablar de por qué era importante esa reelección, por qué era importante que Danilo siguiera. Bueno, ninguno de esos que están ahí llamando la atención ahora dijeron que yo estaba hablando fuera de los organismos. por favor, no estamos en el 1970 ni en el 1980, estamos en el 2024 en una sociedad informada, plural, abierta y democrática. Si quieren comenzar a reconectar, sáquense, sáquense esa cultura estalinista de su mente porque así no vamos a relanzar a este partido, así no vamos a terminar con un buen congreso partidario que es lo único que nos anima porque en los que estuvimos ayer en la rueda de prensa, nadie quiere ser presidente ni nadie quiere ser secretario general. ¿Y qué les mueve entonces? Si, sin ninguno, escúcheme Fafa, para no perderle el hilo de la idea, si ninguno de los que estaban presentes aspira al presidente de la república ni aspiran al secretario general del partido ni al secretario general entonces, ¿qué les mueve entonces a ese grupo, a ese conglomerado que estaba ayer en esa rueda de prensa? Salvar al PLD. ¿Se puede calificar como un grupo de presión? En eso se puede definir salvar al PLD, en esas tres palabras, salvar al PLD. Solamente un ciego no ve que el PLD es un partido que está en cuidados intensivos. Hay que estar ciego, hay que ser un fanático, hay que ser una persona desconectada, hay que ser un individuo que cree que el pasado es que está operando en el presente y eso no es dialécticamente posible. Nosotros tenemos que avanzar y eso es lo que anima a estos compañeros y compañeras que somos de diferentes partes del país, que tenemos visiones personales diferentes sobre muchísimas cosas, pero que hemos entendido que estamos en un momento y es que vamos a ver, es un momento histórico y los momentos históricos requieren de posiciones responsables, de posiciones firmes, de apelar a la conciencia del colectivo, eso es lo que hemos hecho, la respuesta de un grupito, no de todo el partido naturalmente, de un grupito de fanáticos malagradecidos, traidores, desconsiderados, tienen un pie aquí y otro allá, mil y un agravio más, que en realidad no hace más que reflejar la debilidad de lo que ellos defienden, porque recurrir al argumento ad hominem para descalificar las ideas de una persona es algo filosóficamente repudiable y políticamente para decirlo como se dice modernamente y políticamente incorrecto, los compañeros tienen que ser más tolerantes, los compañeros tienen que ser más respetuosos, porque no le hemos faltado el respeto a nadie, ni se lo faltaremos. Frente a que a ustedes como grupo de presión interna que plantea prácticamente una implosión del partido o a qué? No, mira. Porque cómo se puede calificar, no es un grupo que presiona desde dentro. No, es que tenemos derecho. Sí, claro. Todos los que estamos aquí tenemos derecho, porque el PLD no es de nadie, el PLD es de todos, entonces, este partido, si yo tengo 50 años aquí y un compañero que entró en el proceso electoral a apoyar al compañero Aver Martín y se hizo miembro, tiene derecho a opinar, tiene derecho a hablar, porque es su partido y este partido es de todos nosotros. Ahora, tú has hecho una referencia de la que yo quiero detenerme. Yo vivo diciendo que el pasado no tiene arreglos, tú no puedes arreglar lo que pasó y no puedes usar el pasado tampoco como una guía, que el desafío es tú entender en la actualidad. No se puede comportar un partido al margen de saber que hay un cambio en la conciencia de la gente que esté a otro momento y tú no puedes ni siquiera reclamar el lugar del prestigio de los hombres ni la orientación de la acción. Hay que entender la actualidad para poder hablar de un camino de recuperación. Tú haces referencia en cierta medida a ese concepto y yo quiero decirte un desafío que tiene el PLD es explicar la causa de su derrota que es lo que usted puede hacerse en un evento donde se pongan de acuerdo en cómo ustedes perciben que su comportamiento los llevó a la reducción de un 25% de lo que habían tenido 8 años atrás porque los votos de ahora son el 25% que usted sacara en el 10 y 6. No, mucho menos, papá. Así es. Mucho menos. Pues imagínate, el hecho real que es lo que yo me planteo es que frente a eso ni siquiera la explicación de esa bancarrota es suficiente. Ustedes tienen que enarbolar a la luz del cambio en qué orientación pueden recomponerse. Entonces, no es paja de coco lo que tiene el PLD ahora mismo porque la mayoría de los PLDistas que uno escucha hablan desconociendo el momento en que se está viviendo ahora de la transparencia, de un predominio de la comunicación, de una muestra de que la política en el mundo está cuestionada a fondo y que tú no puedes estar repitiendo lo de ayer. Este es un país marcado por la corrupción. yo he dicho que este gobierno se comprometió a enfrentarla pero no ha respondido como debe ser. Ustedes bastan con no basta con que enarbolen la comprensión de por qué perdieron sino que tienen que asumir el nuevo rumbo y yo creo que esa noción de considerar la actualización no la he sentido ninguno de los que critican ese es el reto del congreso eso es lo que tenemos que debatir en el congreso nosotros queremos renovación ¿qué tipo de renovación? nosotros queremos fortalecer el partido ¿para qué? nosotros queremos que nuestra organización se transforme ¿cómo lo hacemos? es decir hay muchas preguntas que requieren respuestas que nosotros los compañeros y compañeras del partido en la medida de nuestras capacidades debemos de aportar nuestras ideas lo peor que nos puede pasar Fafa es que creamos que todo bueno es verdad hemos tenido algunos contratiempos pero yo siempre hago un argumento no no es que a nosotros nos ha ido peor antes es que nosotros hemos perdido y después hemos venido y hemos ganado de nuevo la situación del PLD de ahora no tiene parangón no tiene similitud con ninguna situación que viviera en el pasado por eso es que es tan delicada su situación y por eso requiere tanto de la conciencia autocrítica y evidentemente innovadora de sus hombres y mujeres de un verdadero debate mire ahora me recuerdo porque las experiencias positivas no hay por qué rechazarlas aunque no se hayan originado en tu organización a propósito de la presidencia del PLD ¿quién es el líder del partido revolucionario moderno? ¿es Paliza? no Abinadere Hipólito ¿pero el presidente quién es del partido? Paliza bien la secretaria general ¿es la líder del partido revolucionario moderno? no ellos hicieron un proceso que les resultó positivo lavar la cara yo siento yo siento que cuando el presidente Danilo Medina dijo que no quería continuar en la presidencia está pensando en eso ¿y qué tiene eso de negativo para que haya un grupo de gente que crea que el mundo se va a acabar al contrario podemos copiar de una experiencia que ha sido positiva pero si eso no tiene nada negativo y los impulsa a ustedes incluso como grupo interno de presión a salir hacia afuera a pedirle desde fuera que cumpla con lo dicho evidentemente que hay algún problema ¿o no? no, lo que sucede es que ya en estos tiempos nosotros tenemos que ser transparentes ¿no? puede estar hablando a escondidas y en los cuartos y compañeros nos vemos en un sitio compañeros no, 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 no si quieres reconectar con el pueblo lo primero que tú tienes que hacer en este debate transparente una cosa eso es lo primero dos cosas primero que ha dicho Charlie Mariotti si mantiene su posición de que no va a aspirar a la secretaría como dijo en principio ese uno y dos tú crees Amarante que cuando tú expresaste lo que expresaste cuando si sentiste que te descalificaron tu candidatura en aquella ocasión que hiciste un pronunciamiento público duro tú crees que la imposición de de Gonzalo Castillo alteró el ritmo natural del proceso interno del PLD con la imposición de Gonzalo Castillo y el proceso que ustedes vivieron esas de las cosas que nosotros queremos que se evalúen en el PLD por eso en la evaluación pedimos que fuera desde el año 19 hasta ahora porque evidentemente la división y las subsecuentes situaciones ¿qué fue lo que tú planteaste en aquella ocasión? no, no porque eso no tiene ningún sentido aunque en este momento en este momento yo venir a plantear por qué yo me retiré no es de mí que se trata no es de mí que se trata yo soy yo soy un ave de paso como se dice yo soy un simple mortal de moca que ayuda en la medida de sus posibilidades no, no, no pero alteró el ritmo lo de Gonzalo Castillo alteró el ritmo se trata de un colectivo no, no la división alteró todo pero fue la imposición de Gonzalo la división alteró todo porque no sacó del poder entonces bueno alteró todo y ha traído consecuencias veámosla y reaccionemos en torno a eso pero no tiene ningún sentido que yo venga a decirle a los peleadistas ahora no, porque a mí no, no se trata de mí se trata de un colectivo que debe renovarse y que debe de salir hacia adelante para bien de la democracia porque no es bueno que el PLD no es bueno que el PLD caiga en un partido minoritario el compañero Chali ha reiterado que no se va a presentar luego de la de la actividad de ayer de esa declaratoria de la lectura de ese documento de dos páginas y medio bueno queda ahí esto o de cara a la implementación al seguimiento a profundizar el mensaje cuáles son los próximos pasos de este grupo o se queda en declaración o simplemente no, porque nosotros no somos un grupo nosotros no somos un grupo nosotros coincidimos en la necesidad de hacer este planteamiento pero no somos pero más allá del planteamiento ¿qué quedó? bueno, yo pienso que hemos sacudido la conciencia del PLD y entonces lo que queremos es provocar un debate en torno a eso y el debate está servido algunas personas recurren a los descalificativos otros te contradicen con argumentos políticos tú no estás de acuerdo pero los respetas porque son argumentos políticos y en fin vamos avanzando yo creo que esto ha sido positivo para el partido de la liberación dominicana porque a lo único que yo le temo por mi edad por mi edad yo no viví la dictadura de Trujillo pero sí pude percibir los rasgos autoritarios del gobierno de Joaquín Balaguer y naturalmente cuando la gente se siente como presionada coacionada por sus ideas por las luchas en las que cree vamos por todo eso es que hemos luchado para tener un país democrático para tener una sociedad plural entonces los pledeístas no pueden renegar de ese legado de la historia vamos a un debate democrático con ideas no con diatribas Carlos entonces si ustedes no son un grupo y lo que quieren es provocar el debate ¿qué los obligó? ¿o cuál es la resistencia para que ustedes tengan que hacerlo desde fuera públicamente rompiendo incluso una norma del PLD de siempre como decíamos no hemos roto nada mira si tú quieres hay un punto si como no es que el presidente dijo que no le interesaba seguir en la presidencia y entonces salieron a recoger y entonces salieron a recoger firma nosotros reaccionamos por la recogedera de firma porque no creen que él vaya a cumplir con su palabra porque nosotros queremos creer en la palabra Carlos dos preguntas dos preguntas un momentico favor que estaba en turno primero bueno no adelante venga gracias tú aborda una cuestión metodológicamente correcta usted está obligado a explicarse las condiciones que lo llevaron a este deterioro de separarse la gente de ustedes y al mismo tiempo no es suficiente contener esas ideas del pasado sino de abrir los caminos para intentar su reconstrucción el partido revolucionario dominicano y el partido reformista están ahí dos esqueletos porque no pudieron sobreponerse a las consecuencias de su continuidad en una política que se rechazaba ustedes tienen ahora una alternativa o elaboran esa visión de poder explicarse el pasado y saber que eso es solo un elemento y el otro que es el decisivo en que dirección deben trabajar y yo te digo una cosa lo que se percibe es que en el PND no hay conciencia autocrítica la disposición de ver fríamente cuáles son las condiciones de nosotros acordamos danos el chance danos la oportunidad porque acordamos una evaluación crítica y autocrítica vamos a esperar los resultados una muestra de reacción que enfrenta lo que está planteado si los resultados reiteran eso que usted está diciendo yo seré el primero en venir aquí a decirlo si por el contrario los resultados de esas críticas y autocríticas de evaluación proyectan esa renovación esperada yo espero que también usted diga están encaminándose yo soy un partidario de la renovación yo lo sé y creo que el desafío es eso bueno lo que estimo es que ustedes tienen que saber que tienen dos destinos claro Fafa yo me recordé de ti el domingo cuando estábamos en la en la apertura del congreso porque Danilo habló de la refundación del partido cuando hablaste de la refundación de la refundación pero mi conclusión es que así como ustedes están ante una posibilidad en tu planteamiento de rehacer al partido hay que enfrentarse a la otra de que si no hay una orientación adecuada para rehacer al partido que plantea un reconocimiento de un cerrado de ayer el PLD que es del camino de los reformistas y del PRD es así eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que estamos tratando de evitar vámonos de un prontito a la pausa hay una pregunta que nuestro compañero Feli hace rato que está por hacerle al licenciado Carlos Amarante Varet vamos a dejarla al aire Feli para irnos a la pausa y regresamos en esta conversación interesante el día de hoy bueno que es una inquietud que hay en el partido ahora mismo a raíz de la rueda de prensa y es que muchos dirigentes del PLD han expresado de manera pública inclusive que su reacción a esa rueda de prensa de ese conglomerado es parte de un plan para luego irse del PLD o para que lo voten que opinión le merece yo pienso que eso se inscribe en lo que he estado diciendo aquí durante esta tarde de atacar a las personas no a sus ideas atacar a las personas a las personas no a sus argumentos eso de que tienen un pie aquí que ya se van que esto que lo otro eso es parte de una narrativa que busca invalidarnos frente a nuestros compañeros del partido de la liberación dominicana que nos conocen a todos aquí todos nos conocemos y además que hay gente que tú lo oyes con ese discurso y se han han pasado años sentados en su casa y después vuelven solamente a recibir los beneficios del poder yo aquí nos conocemos todos porque como yo te he dicho desde los 14 años entonces vamos yo no le hago caso a ese tipo como se conocen todos erramos y pensamos que no le creen a Danilo cuando dijo que se apartaba de la presidencia y tienen que decirle públicamente Danilo si te tomamos la palabra esa es una conclusión que usted ha sacado yo lo que espero es que entonces es un error que el presidente que el presidente promueva esa transición que demanda la sociedad dominicana y el tema de la división ¿resiste el PLD una nueva división? el PLD no tiene por qué dividirse bueno se plantea una nueva división en función de dos visiones encontradas porque se tiene que dividirse en un partido democrático además ya tenemos experiencias negativas muchas a través de la historia yo pienso que somos lo suficientemente maduros para convivir Jaime tiene una expresión Jaime siempre dice la unidad en la diversidad bueno porque yo soy enemigo de la unanimidad soy enemigo de eso porque la unanimidad es autoritarismo y eso huele a dictadura y en el PLD no hay unanimidad en el PLD hay pluralidad de pensamiento como dice Jaime la unidad en la diversidad no voy a llegar a ninguna conclusión para no hablar entonces quiero que sea usted que me diga cómo interpretamos primero el hecho de que cuando se dio los resultados de las elecciones salieron a repartirse culpa y aquí Robert de la Cruz muy cercano a Danilo Medina después que dijo que iba a dejar la presidencia responsabilizaba al candidato de esos resultados pero resulta que el candidato ayer dice apoyamos después que ustedes leen ese documento a que sea el presidente Medina que siga ahí al frente ¿cómo? ¿tiene alguna interpretación? porque no quiero errar lo que Robert es como un hermanito un hermanito porque yo soy más viejo que él eso se inscribe dentro del derecho a la libre expresión de toda la dirigencia del partido cada cual dice lo que entiende siempre y cuando yo entiendo que él hizo un planteamiento político no ofendió a nadie porque lo que no se debe es trabajar en el congreso del partido o se refunda o se olvidó el P y nosotros mientras tanto en lo que se refunda se hace o se cumplen los pronósticos de Danilo que dijo que quien quedara en tercer lugar el partido era bueno no quiero repetir lo que dijo esas palabras tan premonitorias del expresidente Medina en lo que vemos los resultados para no seguir errando vamos a agradecerle licenciado Carlos Amarante Maret por esta conversación con nosotros no es cerrando sino que vamos que uno respeta las expresiones de los compañeros y sobre todo cuando son así tan decentemente dichas como lo dijo Robert a quien yo escuché así es bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias por esta conversación señores Carlos Amarante Maret vamos chau